Fiel a sus principios éticos, Armando Jarr Dávalos defendió siempre la necesidad del diálogo y señaló que cada persona debía tener sus ideas, aportarlas y defenderlas, pero estaba en la obligación, con franqueza e intelectual, de comprender también que los demás tenían ese deber por igual. De ahí que la filial de la Unión de Historiadores de Cuba en Granma y la Sociedad Cultural José Martí, de conjunto con el Centro Provincial de Patrimonio en este territorio oriental, hayan concebido un nuevo espacio que se adentra en la obra de este intelectual cubano siempre en presente e inviten de manera bimensual a diálogos con Jarr. Con sede en el Centro Cultural que lleva su nombre en Bayamo, este encuentro persigue a partir de un pensamiento de Jarr, alertar un análisis inspirado en una gran pasión, promover el desarrollo cultural con la participación activa y creadora del pueblo, en tanto se reunirán cada vez personas con intereses diversos que plasmen diferentes criterios y aúnen en un final el bien común. Teniendo como moderador en esta primera cita al doctor en Ciencias Pedagógicas y profesor auxiliar Guillermo Calisto González Labrada, se establecieron pautas, temas a tratar y se insistió en que debía primar un diálogo entre generaciones, implicando a los jóvenes en asuntos que sin dudas les atañen como cubanos. Profesores, promotores culturales, investigadores, artistas, historiadores y las máximas autoridades del partido en la provincia aplaudieron la idea y destacaron la importancia del espacio. Buenas nuevas para la historia, la cultura y el patrimonio gramense que tanto Jarr compartió y que mantiene latiendo así su impronta, impregnada de su férrea honestidad política e intelectual, su sentido ético y su pensamiento dinámico, creativo y renovador. Celia María Reyes Casate, en directo. Y especialmente, como los que estamos aquí, que tenemos la posibilidad de debatir... ¡Gracias!